El régimen franquista Hoy se ha producido un nuevo fraude en el Congreso Español. Hoy los partidos del régimen han votado prolongar el modelo de Estado fruto de la reforma del régimen franquista. Con la abdicación del sucesor del dictador Franco, se ha realizado una operación cosmética para la perpetuación de un modelo de Estado que se alarga ya 40 años. Y con la votación de hoy, PP y PSOE han dado luz verde para que el modelo de Estado basado en la negación de los derechos de los pueblos y la vulneración constante de los derechos de las personas se pueda perpetuar durante otros 40 años más. Frente a ello, seguiremos trabajando por una verdadera ruptura democrática. Es decir, seguiremos luchando por la democracia, por el derecho a decidir su futuro que le corresponde a nuestro pueblo y por todos los derechos de todas las personas. Seguiremos luchando frente a la imposición española. EH Bildu apuesta por la construcción de una república vasca libre compuesta por personas libres. Y queremos llamar a la ciudadanía vasca a que salga a la calle para reivindicarlo. Por ello, EH Bildu convoca movilizaciones para el próximo jueves, día 19, día en el que se coronará un nuevo rey español en las capitales de Euskal Herria. Estas movilizaciones se realizarán con el lema Errien, escubiden alde, geurea, Euskal Herrepública, asquea. EH Bildu quiere caracterizar estas movilizaciones de una manera abierta y plural. Queremos que las plazas de las capitales de Euskal Herria sean un altavoz de las reivindicaciones democráticas de nuestro pueblo frente a la monarquía y la imposición. Por la democracia y el derecho a decidir de las personas y los pueblos. Así, invitamos a personas y colectivos a que el próximo día 19 compartamos espacios y reivindicaciones.